vaya pero la jennifer si le pregunta a jennifer que necesita yo necesito 50 y 50 la andrea le dice la gente es que él me escribió a mí me dijo me dijo elmer le puedo mandar algo con jennifer digo con usted a jennifer si le dije yo chivo puso 100 dólares vaya menos 50 para la andrea 50 para jenny ok y para diálogo nada para entonces carmen lo que yo le voy a decir es que confía en dios que esto se va a terminar porque se va a terminar no 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 se ponga sensible como se puso hace rato la emoción de acordarse de felipe que te olvidar las gracias vaya entonces pero de que se tiene que terminar después se tiene que terminar pero obviamente tiene que poner de su parte en muchas razones esforzarse en el trabajo no malgastar el dinero nunca no caer en la lista de choco y para los rectos siempre estar lograr pasar es el lazo que nunca ha pasado no ir a ponerse ya no aprendió y hay que aprender la lección y porque la gente empezó a acabarse la que no se que ahí compro un botoncito yo te lo voy a donar oíste te lo voy a donar de verdad y puede tener gente que le ha caído bien la que es gracia pero reciba ahí está como se llamaba edwin kevin como era no es que tal vez por ahí quizá tenía un problema pero él me dijo esto al principio yo le voy a seguir ayudando a carmen para que termine la casa así que tal vez por ahí de repente aparece pero también hay gente que diga tal vez diga a también moliby te ayudó bastante verdad si y ahí están los resultados mire moliby gracias a su ayuda y a los suscriptores y tal vez ahí como dijo nano algún otro suscriptor que diga nombre yo le voy a echar la mano a la carmen porque tenemos que terminar esa casa va entonces para esa persona que quiere en su número carmen 503 71 18 51 503 71 18 51 y contestaba menos llamada y llamada porque no hay tiempo pero si te mandan audios y te escriben con audios y me escriben mensajes yo también les respondo yo respondo 24 7 dijo hilo y con videollamada sea como usted vos no respondes llamada ni videollamada a menos que te convenga no viejo a veces me mandan este videollamada pero yo digo ay no a ver que hay que querer ah a veces a mí me he hecho llamada y aparece un nombre ahí de una mujer y yo digo una mujer y cuando habla hola vos a veces el teléfono de la novia pone o de la mujer va y emocionado el paterno no yo creo que no yo creo que no yo creo que ha perdido el teléfono a ver si algo no porque también él dijo que le avisáramos que no iba a ser el exatron y no no se le van los mensajes y la última vez que le hable yo andaba de gira pues ah ok andaba de gira andaba de parranda no 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 andaba de parranda y la última solo le hice una llamada y ya de ahí y a ver qué onda ok abuela pues bien él tenía comunicación conmigo no era tampoco así que hablábamos todos los días pero si de vez en cuando nos hablábamos y me dijo que quería hablar con usted para para mandarme la otra parte del dinero de la casa porque él quería que yo tuviera mi casquita y que le siguiera echando ganas en el canal si a mí me dijo no esto va a ser el principio porque él mandó mil dólares también verdad y me dijo este este es el principio nada más me dijo yo le voy a echar la mano también a carmen hasta terminar la casa porque él creo que los iba a invitar a una caballeriza por aquí ah también porque él es de una caballeriza de estos lados ah ok vaya entonces como como digo la casa primero Dios se va a terminar todavía hay tiempo y y más hay más tiempo que vida y si no pues hasta donde se llegue y de ahí te correspondería a poco a poco irle dando sus como remodelando la ajá terminando los detalles que queden pendientes como por ejemplo si no se alcanza a repellar por fuera más adelante si no se alcanza el corredor más adelante si no se alcanza a ponerle cerámica más adelante los muebles más adelante voy a tener el microondas ya bueno tu mamá tu mamá ajá ya es un avance luz si hay luz vaya entonces paul gracias por llevar la cuenta porque esto es hermano buen contador lleva un detalle lleva un detalle de gastos diarios pero hasta si un si una cobra le dio de propina a alguien que le vino a dejar los chocos bananos hasta eso anota eso ha tenido siempre que ha sido bien inteligente para las fuerzas si lo que lo que lo que vos no heredaste yo estudio contaduría y yo secretaría inglés cierto inglés esa inteligencia me faltó para continuar la carrera no lo que pasa es que bien que yo lo fue a que le regalan el diploma técnico en inglés no es si la verdad que lleva buenas cuentas bien detalladas diarias de todo lo que se va gastando desde el principio y como dice el dicho cuentas claras amistad es la verdad así que ahí está bien detallado de todo de todo de todos los viajes de la de todo cemento la maquinaria que vino y desde el primer día que se comenzó y cuando la carmen le dice mirá necesitamos esto rapidito lo manda y el rápido le manda lo que lo que sea necesario para que me la trae es cierto el número de tu hermano para que me la trae dale pues el número de mi hermano es 70 44 2203 me la trae rápido ahí me la trae para la casita quizás tu futuro no está aquí y está en la USA tranquilo no este de tu parte le has echado ganas también aquí verdad en lo que has podido ayudar por ejemplo ahora no ayudé porque ayer fui a a ok y ahí pues lo necesario nosotros lo que sabemos que hace falta arena cemento nosotros lo vamos comprando ahí hay cosas que Don Rigo va agregando hace falta tal cosa anda pendiente probablemente vos estás encargado de que no falte nada de materiales y cuando hay necesidad de echar la mano como por ejemplo cuando hicieras los arranques y todo eso también le metiste ahí mire también y también me ha estado contando que cuando cuando se ve el agua aquí él ha ido a jalar agua en la moto con él lo va a jalar y aquí en la moto le toca el juegapucho mi papá hicimos un día él llenándolas en el río yo jalándolas para acá y mi mamá metiéndolas aquí para dentro y después en los barrios para que podían trabajar ok sí y la verdad que pues esto es un bien para toda la familia ¿verdad? entonces obviamente obviamente ustedes tal vez no tienen de dónde de dónde agarrar o o este un lugar un trabajo donde digan bueno yo voy a aportar esto tanto dinero pero lo que pueden con su esfuerzo con su mano también lo están haciendo a tu papá o si le prohibiste no lo quiero ver trabajando aquí pero así le ha tocado ir a la tejera si o si porque no hay ladrillo y si no hay ladrillo allá pues aquí se estanca se detiene todo y otra cosa es que también como que Dios ha puesto todo porque imagina el señor que es albañil es gran amigo de él y es como que va entendiendo si algo es más caro es como que le dice le ayuda a borrar así porque le va a aportar si si ajá no pueden tener amigos que es un lolo no tengo un mecánico no es que yo no quedo teniendo esta vaca más yo tenía amigos por todos lados si con un montón de contactos tenía nano imagina una vez nos quedamos por allá por el aeropuerto le llamaba un amigo y fíjate que nos quedamos aquí rapidito llegaba con una grúa así rapidito a cambiar la llanta yo quisiera tener o que fuera un tío o un amigo cirujano para que me ayudara ahí con darme de gratis no de gratis pero es más barato algún descuento una lipo ahí estamos en mi casa aquí y cerquita estamos ahorita aquí en la unión San Miguel la Carmen Carmen me dice andate para San Miguel ahí está porque él tiene toros y todo eso te va a poner un toro un toro hacienda hacienda la otra vez andaba yo en un jaripeo y le pregunté que andaba haciendo y me dijo es que andaba un jaripeo y me dijo no sabes que jaripeo andan ahí los de marito no es el que le dije yo si peña de allá de mi pueblo porque ellos saben andar en todos lados de las botas le preguntaste para la calidad si la calidad de las botas son buenas que yo vaya entonces ya para terminar Carmen yo a tu hermano le voy a dejar la cantidad de bueno un cheque de 5 mil dólares que son los mil dólares de la cuenta GoFundMe más los 4 mil que yo prometí y vos le vas a dejar los 100 dólares que te dio caballanano le voy a mandar después los 50 que voy a sacar el remejo lo puedo sacar mañana y los 80 y algo de las gracias de Felipín si ok ok entonces 5 mil 100 es lo que hoy se le va a entregar 5 mil en cheque y los 100 que nada te dio ok entonces eso sirve para que por lo menos no se pueda para que no se detenga el trabajo y para que esto continúe por lo menos lento pues si ahí va no lento porque gracias a Dios no ha faltado el dinero hasta el momento tal vez juntando algo es que en realidad solo que solo que pongan el techo o sea el techo y el suelo para que ellos digamos si quieren pasar o algo ajá exacto no está como actualizado porque hay gente que padece a veces diferentes cuestiones y no hizo los videos y no lo vio y ya logra ver estos videos y le quiere ayudar así es así que tu número de nuevo Carmencita por si alguien te quiere echar la mano y te quiere comunicar con vos lo pueden también hacer a través de mi cel solo lo ponen ahí para la casa de Carmen o ayuda para Carmen y ya sabemos que es para lo de la casa mi cel es 972 261 3031 y tu número de teléfono mi número de teléfono es 503 71 18 51 15 ok y si se quiere comunicar con tu hermano que digan que guapo está el hermano de la Carmen me la trae o contratarlo para contador para contador este es 70 44 2203 ok quiero aprovechar este momento para darle las gracias primeramente a Dios por habernos permitido estar activa y traernos con bien todo a ver los avances de la casita y también agradecerle a usted por todo el apoyo porque si no fuera por usted y por niña Yancy creo que más que todo por niña Yancy porque ella comenzó a Felipe con lo de ella comenzó con lo de la iniciativa para lo de la cuenta de Guapo ahí fue donde empezó todo este sueño de chunche de chunche de chunche de chunche de chunche y quiero agradecerle a usted también por ese dinero y por todo el apoyo que siempre me ha dado y por la oportunidad del trabajo en el 4K y todo porque si no fuera por eso creo que nunca hubiéramos logrado por lo menos ver estos avances de este momento jamás y también agradecerle a Nano al que me mandó los 50 y a todas las personas que me han apoyado decirle que ajá Felipe por los 81 dólares y tu beso ahí va a estar pendiente desde que comenzó un año había echado 81 dólares pero es que Felipe es buena onda fíjate porque cuando estábamos en lo de la casa de ella yo solo dijo yo le voy a dar todo lo que tengo en mi cuenta de TikTok dijo y cabal lo cumplió yo también porque parece que dijo que cuando fuimos al cumpleaños o algo dijo que se acordaba cuando le ayudaron para la casa de él yo voy a usar todo lo que tengo en Facebook para mi casa yo voy a usar todo lo que tengo en Facebook para yo voy a usar que iba a hacer todo lo de mi Facebook pero voy a donar a la carne gracias señora y no tengo casa tengo casa en mi casa también y el novio pues no da nada pues sí o el microondas que le dio la fegra es que a ella a ella a ella a ella si le da para la casa no da vaya Carmen que vos no aborres que no aborres lo que te da dice cada lunes bueno entonces ahora aquí niña Silvia la diputada nos ha invitado a comer a su casa así que y yo no es que esté desesperada pero dice que ya está todo es de que por nosotros tu papá no ha comido ni tu hermano que barbaridad esperando el poder y ya está todo allá listo si lo llevamos todos los vamos a venir boba llevémoslo llevémoslo y después te los traes vos porque todos los vamos a venir vos vámonos vámonos